Buenísimos hermanos, muy buenas noches, hemos celebrado el domingo primero de cuaresma, cuánto amor del Padre que nos da este tiempo para que nos dejemos limpiar y purificar y que la conversión, el espíritu de conversión, aumente en nosotros por el amor que sentimos, que experimentamos, el amor que brilla en los brazos abiertos de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Así decimos en esta noche hermanos, tú nos preparas para la alborada y en el Espíritu Santo nos acoges. Tú nos preparas para que llegue el alba. Fíjate que la noche más oscura, en la noche, a las tres de la mañana es porque ya se acerca el alba. O sea que cuando tú vives momentos de tanta oscuridad, debes tener esta certeza, te invito a tener esta certeza. Cuando es más oscuro, la noche oscura, es porque ya se acerca la luz. Dios mío, ven en mi auxilio, Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hagamos nuestro examen de conciencia, o sea, revisemos, revisemos cómo han transcurrido este domingo, cuál ha sido la disposición para escuchar la palabra, cómo hemos celebrado la Eucaristía. Ahora, nuestro corazón está dispuesto también en esta cuaresma a la mortificación, al ayuno, al ayuno, hermanos, cuánto bien trae el ayuno. Arriesgate, arriesgate a ayunar, a dejar de comer algún momento del día y verás todo el bien que trae en tu corazón. ¿Cómo te hace mirar al Señor? ¿Cómo te hace desearlo? Desear el templo significa desear su amor en su costado abierto y pedir perdón por todos los pecados. Señor, ten misericordia de nosotros porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Tú, a quien he buscado, Señor, en este día, a quien he escuchado, dame el reposo de esta noche. Tú, a quien he buscado, Señor, en este día, a quien he buscado, dame el reposo de esta noche. Tú, a quien he buscado, Señor, en este día, a quien he buscado, dame el reposo de esta noche. Amén. Tú, a quien he buscado, dame el reposo de esta noche. Que hemos negado, que hoy se han dado momentos en que he dejado de pensar, de pensar en ti. Y tú me reiteras tu amor en esta noche. Me proteges, me liberas y estás conmigo en toda tribulación. Así te lo dice el Salmo 91, un Salmo maravilloso, que es la confianza absoluta en el Padre. Al amparo del Altísimo, no temo el espanto nocturno. Tú que habitas al amparo del Altísimo, que vives a la sombra del Omnipotente. Di al Señor, refugio mío, al cazar mío, Dios mío, confío en ti. Otra vez, hermanos, refugio mío, al cazar mío, Dios mío, confío en ti. Él te librará de la red del cazador, de la peste funesta. Te cubrirá con sus plumas. Bajo sus alas te refugiarás. Su brazo es escudo y armadura. No temerás el espanto nocturno. Ni la flecha que vuela de día. Ni la peste que se desliza en las tinieblas. Ni la epidemia que devasta a mediodía. Caerán a tu izquierda mil, diez mil a tu derecha. A ti no te alcanzará. Tan solo abre tus ojos y verás la paga de los malvados. Porque hiciste del Señor tu refugio, tomaste al Altísimo por defensa. No se te acercará la desgracia, ni la plaga llegará hasta tu tienda. Porque a sus ángeles ha dado órdenes para que te guarden en tus caminos. Te llevarán en sus palmas para que tu pie no tropiece en la piedra. Caminarás sobre áspides y víboras. Pisotearás leones y dragones. Se puso junto a mí, lo libraré, lo protegeré porque conoce mi nombre, me invocará y lo escucharé. Con él estaré en la tribulación, lo defenderé, lo glorificaré, lo saciaré de largos días y le haré ver mi salvación. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Al amparo del Altísimo, no temo el espanto nocturno. Con cuánta alegría escuchamos el Apocalipsis en el capítulo 22, versículo 4. Verán el rostro del Señor y tendrán su nombre en la frente y no habrá más noche y no necesitarán luz de lámpara ni de sol porque el Señor Dios alumbrará sobre ellos y reinarán por los siglos de los siglos. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, nos librarás. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Sálvanos, Señor, despiertos. Protégenos mientras dormimos para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sálvanos, Señor, despiertos. Protégenos mientras dormimos para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Oremos. Visita, Señor, esta habitación. Aleja de ella las insidias del enemigo. Que tus santos ángeles habiten en ella y nos guarden en paz. Y que tu bendición permanezca siempre con nosotros. Por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. La alegría del Señor sea nuestra fortaleza. Podemos entrar esta noche a reposar en paz, seguros de que el Señor nos está preparando para la alborada. Y que podamos vivir cada día de esta cuaresma llenos de esperanza. En manos de María, hermanos. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, escucha con piedad nuestras oraciones, que te dirigimos en todas nuestras necesidades. Líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. Feliz semana de cuaresma, que haya mucho fruto por la oración, el ayuno y la limosna.